Mediaset España, grupo audiovisual líder por vigésimo mes consecutivo. Es importante y hay que decirlo. Líder en la mañana con el programa de Ana Rosa. Gracias a todos. Ya es mediodía. Pues no se lo pierdan y salimos de dudas. Y Socialité. Que sean felices. Líder en la tarde con Sálvame. Uy, que eso fue con mal. Y Viva la Vida el fin de semana. Ah, bueno, bueno. Por la noche, Idol Kids, el talent infantil más visto. Y aquí estamos tus amigos. La Isla de las Tentaciones, líder en sus galas. Quiero verlo todo, Sandra. Madres, la mejor apuesta de ficción española. ¿Dónde va a ir a ver a su hija? Informe COVID con 2,1 millones de espectadores. ¿Qué está pasando? Mi casa es la tuya con casi 2 millones. Y los líderes del fin de semana, Sábado Deluxe y Hormigas Blancas. Gracias. Pero es que además... Cuatro gana a la sexta en primetime por tercer mes consecutivo. ¿Ah, sí? No lo sabía. No lo vas a ver si tienes 7 años. Mediaset España, grupo audiovisual líder en septiembre. Sábado Deluxe. Gracias por ver el video.